El concurso lo anunció incluso en la radio, en los medios, sacó Pazquines. ¿Qué pasó cuando llegan los grafiteros? Pues lo van a ver. Se buscan grafiteros para el primer monumento a la libertad de expresión de Bruno. Una convocatoria interesante del ayuntamiento y que además tenía premio. ¡300 euretes! Ocho grafiteros se presentaron y como en todo proceso de selección, les preguntaron por su currículo. ¿Seguro que lo has hecho tú? Sí, sí, sí. Lo mismo me han copiado. Se quedaron con cinco, los que el ayuntamiento consideró que habían pintado en las calles de Brunete. Ahí todo cambió y se anunciaron que tenían que limpiar sus pintadas. No les quedó más remedio que acabar cediendo porque podía caerles una sanción. Así que al final el premio fue perdonarles los 300 euros de la multa. Teníamos que encontrar la manera de dar con esos grafiteros y hacerles reflexionar de forma educativa y contundente. Después de haber tenido una serie de pintadas agresivas, Brunete es un pueblo muy joven con muchos menores. La oposición cree que se tendría que haber hecho de otra manera. No de esta manera, cuasi furtiva, para eso contamos, con la ordenanza de convivencia y con los agentes de la policía local. Y el mundo del graffiti está escandalizado. De rastrero porque ya que te estás interesando por algo y no estás tirado en la calle o delinquiendo. El graffiti, a mi modo de entender, se desarrolla en un lugar que es público y que está al margen de las leyes. A todo esto, Brunete ya tiene el primer monumento a la libertad de expresión, aunque de momento parece que es el que menos pinta en todo esto. Pues esta treta ha provocado polémica. ¿Es ético que un ayuntamiento engañe a los ciudadanos? Yerma Ruano está en Brunete. No sé cómo se lo han tomado los vecinos. Yerma, si hay polémica allí también. O felicidad porque han desaparecido las pintadas. Hombre, tened en cuenta que la mayoría de los vecinos del pueblo no son grafiteros. Entonces muchos de ellos se lo han tomado bien. Sí que es verdad que la oposición no considera ético que se engañe a los vecinos de esta manera. Yo os quiero enseñar los carteles. Se lo voy a pedir a mi compañera. Gracias. Lo que decía exactamente los carteles es que era un proyecto de la Facultad de Bellas Artes para limpiar la imagen de los grafiteros. Pero fijaos que en ningún sitio dice de qué Facultad de Bellas Artes. Nosotros hemos preguntado y son seis las que imparten esta carrera en Madrid. ¿Qué pasa? Que si los grafiteros hubieran indagado un poco qué es lo que hemos hecho nosotros, quizás se habrían dado cuenta de que podría haber un pequeño tongo. Os voy a enseñar dónde han acabado los grafitis. Finalmente han acabado en esta especie de murales. Hoy están aquí fuera para que los podamos ver, para que los podamos grabar los medios. Pero van a acabar dentro de la Casa de Cultura en una exposición sobre si esta campaña ha surtido efecto o no. Pues bien, os lo vamos a enseñar. Si me acompañáis poco después de que acabara la campaña, a los pocos días, ya vean esta pared, una nueva pintada. Con lo cual siguen apareciendo grafitis. Es complicado valorarlo. Sí que es verdad que nos dicen y nosotros nos hemos dado una vuelta. En los sitios donde antes lo sabía, no han vuelto a aparecer y no han vuelto a aparecer esas mismas firmas. Nosotros hemos preguntado, este ayuntamiento no es la primera vez que hace una campaña muy mediática y también muy polémica. El año pasado se plantearon hacer una campaña para hacer que los vecinos recogieran los excrementos de sus perros. ¿Qué es lo que hacían? Pues bien, identificaban al perro, identificaban al vecino e identificaban el excremento. Y lo que hacían es recogerlo, lo metían en una cajita y se lo mandaban a casa. También una campaña muy polémica que, bueno, contó con un seguimiento a nivel mundial. Fueron más de 40 países los que contaron las noticias y nos dice que han notado que sí que efectivamente está mucho más limpio el pueblo. Cabe reseñar también a los dueños de estos grafitis, los que han acabado aquí, no les ha llegado la multa y tampoco se les ha denunciado. Lo único que se ha hecho es avisarles. Son 300 euros y si la próxima vez no lo limpias, al final te multaremos. Lo que nos dicen desde el ayuntamiento es que se trata de un medio para conseguir un fin, que es que la ciudad esté más limpia. Si engañaron o no, o si es lícito o no, pues eso ya va en cuestión de lo que piense cada uno. Bueno, lo que piense cada uno y lo que diga la ley, gracias Yerma, porque inventarse un falso concurso con una falsa facultad de bellas artes para convocar a la gente hasta tu consistorio y allí decir, te pillé... A ver, la compañera ha apuntado yo creo que a lo que es el centro de todo. Vamos a ver, el fin no justifica los medios. O sea, en ninguna democracia el fin justifica los medios. Entonces, tampoco está permitido, por ejemplo, perseguir a los malos de cualquier manera. Los policías no pueden simular delitos para ver si te pillan. Es decir, eso no se puede hacer. Entonces, un ayuntamiento convoca, o sea, engaña, hace falsedad, no deja de ser una falsedad en un concurso público. No se les ha torturado a los grafiteros ni nada de eso. No, no, vamos a ver. Pero se les ha convocado con un engaño. Ya, 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 no, pero digo para aclarar. Ya, ya, pero se les ha convocado con un engaño. No se les ha dado bañera ni nada. Yo sé para mí también el grafiti de los churros que hemos visto pintados en la pared así. Claro. Hay una distinción clarísima. El límite con la ley no está solamente en las torturas, el homicidio, el asesinato. Es decir, yo creo que se respete la esencia de las leyes porque están hechas con cierto principio. Entonces, el principio es que las administraciones no pueden engañar ni falsear documentos públicos ni concursos. En fin, por muy bueno que sea lo que busquen. Es un ayuntamiento, ¿eh? Suponiendo que... No, un ayuntamiento no puede simular un concurso y engañar a la gente. Ahora, lo de la caca de perro... Te ha gustado. Eso ya me ha parecido... Eso es más gracioso. Eso pertenece a otro capítulo, Tony. A ver, yo conozco iniciativas de ayuntamientos con sus grafiteros, con los grafiteros de su pueblo que distan mucho de esto. Que es que tengan una zona donde ellos puedan pintar, que incluso colaboren con el ayuntamiento en temas culturales, etcétera, etcétera. O sea, que imaginación legal puede haber. Esto me parece una tomadura de pelo. Imaginación hay mucha...